Adiós pongo por testigo que yo ayer me acosté con voz y hoy de la nada me he despertado con esta voz. No sé qué está pasando, estoy mutando, pero lo que tengo claro es que cualquier cosa que tiene mi hijo la tengo yo después elevada a la enésima potencia. Terrible, espero que se me pase en algún momento, porque no me duele nada, no me duele nada, pero no tengo voz, no tengo voz, señores. Hoy estaba echando un vistazo a las noticias y más que nada lo que vienen a decir es el resumen de la reunión que tuvo el Partido Popular y Sánchez, el Partido Socialista ayer, la reunión en la que no llegaron a ningún acuerdo, pero Feijó le decía a Sánchez que sí se sometía a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero que interviniera un mediador, en este caso la Comisión Europea. Y ahora Sánchez se ríe y dice que ellos ya tienen experiencia en esto de la mediación. Feijó ayer se defendía diciendo que no se podía comparar un mediador salvadoreño, al final paga las culpas el mediador salvadoreño, ¿qué culpa tendrá? Que no se puede comparar la Comisión Europea al mediador salvadoreño especialista en bandas armadas. Bueno, yo creo que las cosas de España se deberían de tratar en España, porque Europa, como les decía ayer, a la que hemos cedido muchísima soberanía española, solo está para tirarnos de las orejas, pero en ningún caso para ayudarnos. Y es que a la vista está con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dicen que ellos van a primar lo que es la renovación y no la ley de cómo se tienen que elegir a los jueces. Entonces, prima, la renovación sobre la reforma. Y fíjense, a mí me llama la atención, no me llama la atención, es lo que lleva pasando a lo largo de nuestra historia. Cuando está el Partido Popular en el poder, nadie habla de que los jueces sean aquellos que tienen que elegir a los jueces. Y cuando está el Partido Socialista, otro tanto de lo mismo, al final se van turnando quién tiene la mayoría, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Consejo General del Poder Judicial. Hasta ahí las noticias. Y como no tenemos noticias, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscarlas. ¿Y quién se encargó ayer de dar la nota? Vox. Que yo sé, que yo sé que ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. Pero miren, yo no entiendo que haya gente de Vox que critique la actuación que tuvo el portavoz del Partido Socialista cuando se acercó a Almeida y le hizo una caricia en la cara y dijeran que esto era una agresión, que esto no se podía admitir, esta persona dimitió, dejó su acta de concejal y ahora que Ortega Smith se acerque moviendo unos papeles en actitud amenazante hacia una persona de su mar, hacia un portavoz de su mar, y lo vean bien. Vamos a ver cómo les explico esto. Yo soy la primera que digo y que pienso muchas cosas del Partido Socialista y que no las digo públicamente para que no me cierren el canal. Pero resumiéndolo muy mucho, yo les arrastraría. Les arrastraría, pero yo soy una ciudadana. Yo no soy política, yo no cobro de los presupuestos generales del Estado. Y yo a un político le exijo forma y fondo. Y me resulta verdaderamente difícil defender a Ortega Smith. Me resulta muy difícil, porque para mí Ortega Smith dentro de Vox es igual que Óscar Puente dentro del Partido Socialista. La misma actitud, y no puedo defenderla, es que no puedo defenderla. No me gusta este hombre, no me gusta. Para mí, un hombre con talante era Víctor Sánchez del Real. Para mí, una persona elegante que decía verdades como templos y que sabía estar era Iván Espinosa de los Monteros. ¿Qué ha sido de esas personas? Como dijo Víctor en mi canal, o nos vamos o nos van. ¿Qué es lo que está pasando en Vox? ¿Qué es lo que está pasando en Vox? Yo quiero que sepa la cúpula de Vox que Ortega Smith es uno de los que restan votos a Vox. Y así lo digo de claro. Porque en el Partido Socialista, ¿quiénes componen el Partido Socialista? ¿Quién vota al Partido Socialista? Pues miren, al Partido Socialista lo vota gente de toda la vida, como Loles León, que por tradición votan al Partido Socialista porque lo asimilan al obrero, al pobre, al que mira por la gente trabajadora, la clase obrera. Y luego dentro del Partido Socialista está esta nueva progresía, los gafapastas del barrio de Malasaña, en Madrid. ¿Quién vota a los de sumar? Pues la izquierda radical, los antisistema de toda la vida. Y los que están dentro de todos los colectivos minoritarios. ¿Quién vota al Partido Popular? Los de toda la vida del Partido Popular y los pijos, los cayetanos de toda la vida. ¿Quién vota a Vox? Pues gente muy heterogénea. Créanme, hay gente que toda la vida estuvo en el Partido Popular y como ahora ven al Partido Popular, como la derechita cobarde, se van a Vox. ¿Quién más está en Vox? Los patriotas de toda la vida. Y muchos de ellos eran de izquierdas, de la clase trabajadora, que van y votan a Vox. Y dentro de Vox también estamos los liberales. ¿Pero qué pasa con el sector liberal dentro de Vox? Que cada vez brilla más por su ausencia. Y yo no puedo defender lo indefendible. Señores, miren, yo veo que hay gente del Partido Socialista, y esto lo he criticado muchas veces, cuando digo tengan mente crítica, que haga lo que haga el Partido Socialista, van a seguir defendiéndolo. Que cede la alcaldía de Pamplona a Bildu, les voy a defender igual. Que se quiera hacer Sánchez con los tres poderes del Estado, le voy a defender igual. Que pacta con Bildu, le voy a defender igual. Que va a crear la ley de amnistía, le voy a defender igual. Y me da vergüenza, porque su fuero interno no lo hubieran defendido, si no fueran las siglas del Partido Socialista, los que están haciendo, las que están haciendo esta maniobra. Y el Partido Popular, otro tanto de lo mismo, yo no soy esa persona. Vaya por delante que yo tengo emociones, sangre que corre por mis venas. Y probablemente, en algunos momentos de mi vida, por ejemplo, si tocan a mi hijo, mi reacción no va a ser como la de Ortega Smith, va a ser muchísimo peor. Va a ser muchísimo peor. Yo no sé lo que le dijeron ayer a Ortega Smith para que fuera allí, y si dirigieran esa actitud al portavoz de su mar. Yo no sé lo que le dijo. No sé. Pero el contexto aquí marca la diferencia. No está en la calle, no está en un bar, no está en una discoteca, está en un pleno, representando a muchos ciudadanos. Y a mí esa actitud no me representa. Que por cierto, se me ha olvidado decir que dentro de Vox también está la gente conservadora, católicos de toda la vida, que dudo mucho que se sientan identificados con esta forma de actuar de Ortega Smith. Y este señor siempre va haciendo lo mismo. Y yo hablo con mucha gente de Vox. Hablo con mucha gente de Vox. Y no representa mucha gente de Vox este hombre. Representa a los más radicales. Y no esas actitudes que tiene, tan populistas, de ir a perseguir por la calle a los manteros. Pero, ¿qué es esto? Está claro que las formas son muy importantes. Y en una ocasión lo dije cuando este señor se fue a increpar a unos ocupas. Y ahí sí que le defendí. Dije, vamos a ver, no podemos olvidar que lo que está diciendo es verdad. Quizás ha perdido las formas, pero es que ya no es una, ni dos, ni tres. Este señor, cada vez que tiene la mínima oportunidad, tiene que salir a hacer populismo. Y a mí no me representa. No me representa en lo absoluto. Y yo no lo comenté en el canal cuando salió ahí en Ferraz increpando a la policía. Que no, señor. Que esto lo único que hace y desde un punto de vista estratégico es restar votos a la formación política. Es precisamente darle razones a esta izquierda asquerosa para que señalen a los de Vox y digan, ven, son unos macarras, ven, es que están arengando a la gente. Es que, señores, un poco de calma, eh. Yo sé que a mí me ve muchísima gente. Y yo podría salir aquí y decir, porque los de la izquierda tal, y lo digo, eh, pero podría arengar más a la gente. Y no lo hago porque yo no quiero una España cada vez más dividida. Yo no quiero que lleguen a las manos en el Congreso de los Diputados o en los plenos de las comunidades autónomos en nuestras ciudades. Yo no quiero que lleguen a las manos. Yo quiero que lleguen a acuerdos para beneficiar a los españoles. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Es que no lo entiendo. No va a dimitir. Está claro que yo he visto las imágenes y no le lanza una botella. La botella se cae. Lo que hace es ir allí con la actitud amenazante. Además, es una persona alta, corpulenta, moviendo los papeles. Que no. Que eso no lo podemos admitir. Que debería de pedir perdón. Debería de pedir perdón y no decir, como dijo ayer, bueno, vaya usted a recuperarse de sus lesiones. Yo no lo veo. Y si voy a criticar esto del Partido Socialista cuando fue a aplaudirle la cara a Almeida, lo voy a criticar de Vox, aunque yo vote a Vox. Y de esto se trata, señores. De que tengamos mente crítica. Mente crítica. Y desde Vox yo no sé qué está pasando. O sea, no entra en las listas. Víctor Sánchez del Real y Ortega Smith sigue ahí. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, señores. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero yo no quiero que un político llegue a las manos con otro. Ni que se insulte. Porque esa persona me representa a mí como ciudadana dentro y fuera de nuestras fronteras. No, no me identifica. Y yo no quiero que vaya persiguiendo por la calle a los manteros. Por mucho que yo esté en desacuerdo con que haya manteros e inmigración ilegal. No, no quiero que vaya acobardándose a la gente. Quiero que solo hagan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y un político tiene que estar donde tiene que estar. No armando jaleo en la calle, no arengando a la gente, no. Porque luego se daban las manos. Luego, si hay algún detenido en la calle, se va detenido esa persona. Ortega Smith no va a ir detenido. Va a ir detenido el chavalito que ha visto a su político de referencia en la calle metiéndose con la policía. Y desde aquí lo tengo que decir, carajo. O sea, ya está bien de darle razones a la izquierda para que nos señalen a los de Vox. Yo soy de Vox o voto a Vox y no me siento representada con la actitud de Ortega Smith. Ni ahora ni nunca me he sentido representada con este hombre. Ya lo he dicho. En fin, este es el hilo de voz que me queda. Señores, es que de verdad las formas también son muy importantes. Yo no sé lo que le dijo cuando volví a su escaño. No sé lo que le dijo Rubiño. Pero no son formas. No son formas. Y no me vengan con lo de ellos que se empezaron primero. Precisamente por eso les criticamos, ¿no? Porque nosotros no somos como ellos. Nosotros somos mejores que ellos y debemos de actuar en consecuencia. Aquí lo dejo. Este es mi tirón de orejas para Vox antes de la noche buena. Mañana grabaré si la voz me lo permite, pero el día de Navidad no. Y ayer prometí subirles una charla con Inocente Duque, pero la censura está como está y tengo en revisión el vídeo. ¿Qué le vamos a hacer, señores? Espero así usar sus comentarios. Yo soy así que me voy a detener a leerlos y seguramente lea muchos que me digan ¿Estás muy equivocada, Begoña? Pues para sus ojos estaré muy equivocada. Para los míos no. Esta es mi opinión. Aquí lo dejo. Gracias por verme. Si Dios quiere y mi voz. Nos vemos mañana. ¡Gracias!